Comare, comare, ¿qué pasó, comare? Mire, comare, me acaba de llegar un twister que dice... ¿Qué dice? Que dice, bien padre, que ahí en el pique regio están los platillos más ricos, más sabrosos, más deliciosos, comare. Ah, super. Comare, comare, como sabe de qué, los taquitos de trompo y de bistec y también la hamburguesa regia y la torta regia, ni alas. Así es, comare, para el pique regio, mi respeto, comare. Sí, comare, chiste, 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 chiste. Comare, me va a contar un chiste. Uy, que no sabe. Porque los regios todos lo terminan así en au. ¿Cómo, comare? Así como pelado, mondado. Ah, ha chingado, no me había fijao. Comare, y eso no es de Dios. Pero para que te piques, te piques, te piques de veras ahí en el pique regio, comare. Pues ya está, vamos al pique regio, comare. Pues vámonos, riques. Pero sobres, 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 sobres. ¡Suscríbete!